¿Qué tal verdad? ¿Qué tal, amiguita? ¿Cómo andan? Aquí con ustedes Penryl y Sullivan en un nuevo deck profile para el canal. Me encuentro con Jair Tadeo, que se llevó el primer lugar de Crazy Monkey Cars Championship del décimo aniversario. Ahí está su iPhone. Amigo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, Penryl. La verdad es que el deck me jaló bastante bien. Pues me fui invicto en rondas, gané todas. ¿Cuántas fueron, amigo? Fueron seis rondas. Y pues sí, me fui invicto en todo el torneo y logré ganarlo afortunadamente. Y pues este es mi deck profile. ¿Qué te enfrentaste antes de que nos muestres tu deck profile? Pues en primera ronda me tocó... ¿Qué me tocó? Me tocó un runic con... Sí, era como runic puro. Me tocó en segunda ronda un Mirror Match. En tercera ronda me tocó un Despia. En cuarta ronda me tocó un Sworzol. En quinta me tocó un Tearishisu. Y la última ronda fue contra un Melfi Splite con Adventure. Ok. ¿Ah, sí? ¿Pues vamos a tu profile, Manuel? Sí, pues de la línea de Splites, de Monstruos. Lo jugué bastante estándar, que son tres Jets. Eso pues no hay nada que decir. Tiene que jugarse sí o sí a tres. Este, jugué también tres Tercia de Sprite Blue. También todos se la saben, obviamente tres. Este, jugué una Zanahoria y un Red. Y eso sería todo el Sprite que jugué de Monstruos. Este, de Tri Brigade. Jugué solo un Fractal, porque nada más tengo uno. Igual este, probablemente tal vez si me gustaría jugarlo a dos. Pero me estuvo jalando bien a uno. Este, jugué un Keras. Eh, Triple Kid. Esta sí es indispensable jugarla a tres. El Keras no tanto, porque, pues, es medio Brig a veces en la mano. Y esta, pues, sí, siempre la quieres ver. Es, es como para, es tu starter del deck. Eh, en cuestión de los Tri Brigade. Y, pues, con el Gigant casi siempre te la traes. Si no, si abriste con los Splites, te traes a Kid con, con los Gigant. Y ya empiezas a jugar con, con los Tri Brigade. Este también jugué doble Nerval. Este, pues, bastante normal. Se me hizo bien jugarlo a dos. No jugaría más, ni menos. Y eso sería todo de parte de los Monstruos, Tri Brigade. De, también de Monstruos. Jugué como Huntraps, este, Doble Ash Blossom. Casi nunca la vi. Este, pero, pues, ahí estaba. Se me hacía buena. Eh, contra Flow Under. Y, de hecho, pues, nada más era para ese match. No, no la conectaba contra nada más. Tal vez contra Tear podría conectarse. Casi contra cualquiera la conectas, pero no tiene tanto impacto. Entonces, pues, era más pensado a Flow Under. Pero no, no tuve ningún match contra Flow Under. Este, jugué doble Dries Worm. Este sí era pensado para Tear Ishizu. Nada más me tocó uno. Este, pero igual, pues, se discutieron. Cuando salieron contra el Brande también me sirvieron muchísimo. Y, pues, en general, en todo el torneo, pues, me estuvieron sirviendo bien. También jugué tres Magnamut para agregar al Dries Worm. Y, pues, solo jugué esos monstruos de Hand Traps. Este, de magias. Jugué de Splice, triple bujía. Pues, normal, estándar, súper estándar. Este, a tres, obviamente. Siempre la quieres ver. Jugué Smashers, este, a uno. Porque, pues, ya saben qué hace. Es la chida. Y es la que te saca de apuros. De lo 3 Brigade. Jugué doble Tenki. Para buscar el único Fractal que tengo. A veces se me quedaba muerta cuando tenía el Fractal. Cuando ya me había gastado el Fractal. Y tenía Tenki, pues, ya no podía activarla. Porque nada más jugué uno. Entonces, pues, ahí como que medio se moría. Pero, pues, en general estaba bien. Este, también siento que... Este es parte del Enjain Trib Brigade. El Foolish Burial. Pues, pues, en general mandas la kit. Tiras Nerval y añades otra vez kit. O quieras. En general, pues, se me hace más una carta Trib Brigade. Que una carta cualquiera. Este, el dedo. Porque es el dedo. No jugarlo como que se me hace un pecado. Entonces, pues, ahí está Delay. Y Triple Da Ruler. Para ir segundo. Quería verlas casi siempre. Porque el campo que te deja el Tear Ishizu es muy... Bueno, en general cualquier Tear. Este, te deja un campo como que muy impasable. Entonces, pues, estas servían para de plano romperle el campo. O, pues, cualquier otro D. Este, Mir Match. Este, Spike Puro. O casi, casi lo que sea. Este, llegué... Triple Tactic Talents. Este, pues, en general he tenido ocasiones en las que las he conectado más veces. Y en esta ocasión, pues, no la llegué a conectar tanto. Y las veces que la llegué a conectar, pues, no fue tan decisiva. Pero, pues, igual es... Es una muy buena carta. ¿Qué efecto utilizaste las veces que la conectaste? Las veces que la conecté... Este... Casi siempre fue para robar dos. O, de vez en cuando para robarme un mono. Este, pero... Bueno, ha tenido mejores torneos, la verdad. No... Siento que en este torneo no brilló tanto, sí. Estas fueron todas las magias. De Trampas... De la... De Trampas Splite. Fuego la doble cruz. Esta es muy buena. Es de mis favoritas. Bueno, es de mis cartas favoritas del deck. Este, porque... Pues, la verdad, nadie se la espera. Este... Y le quitas bastante recursos al oponente. Entonces, pues, está muy rota. También, este... La Rebolt. Para... Del... Tribrigade. Este... Casi nunca la conecto. Pero... Conectarla es... Siento que casi, casi es ganar. Entonces... Pues, ahí está fresca. Y... De... Y tuve Triple Impermanent. También como Hunt Trap. Este... Nos falta una Ulti. Y estas, en general, las Ulti casi siempre salen. Esta también salió varias veces. Pero, pues, la Imperma es la Imperma. Porque, pues, en general el Gamma le parte el turno a muchos decks. Menos al Tear. Entonces... Pues, nada. Se me hizo bueno jugarlo de side. Porque no es tan bueno contra Tear. Pero, sí, bueno, contra varios decks. Este... Jugué un Resonador para el tiempo. Este... La verdad, sí me sirvió... Sí me sirvió en el torneo. En la cuarta ronda. En la tercera o en la cuarta, no me acuerdo. Lo conecté. Al Despia le gané por tiempo. Y, pues, con esa... Con esa Tech gané. Este... En Magias. Jugué un Cosmic Cyclone. Este... Me sobraba un espacio en el side deck. Y decidí meter un Cosmic Cyclone. Así, medio random. Y, pues, la verdad, yo creo que sí se hubiera rifado. Si me hubiera tocado varios decks de los que había ahí en el torneo. Que eran varias minas. Este... Mina Burn. Y, pues, en general este está bueno. Pero, pues, casi nunca lo clavé. De hecho, me dio el duelo el Cyclone en la primera ronda. Porque me quité una mina. Y ya con eso maté. Este... Triple Twin para el Flow Wonder. Esto, pues, básicamente es para cualquier deck que juegue Magias y Trampas. Así, a montón. Y Flow Wonder is. No... No tiene otra explicación. Este... Trampas. Jugué Triple. Solo puede haber uno. También para Flow Wonder. Y, pues, en general, no sé. Puede servir para Sworzol. Que me toque un Sworzol. Este... O, en general, para cualquier... Cualquier otro deck. Bueno, que... Que haga... Que tengan... Que sean del mismo tipo. Pero, pues, en general casi siempre es para Flonder. Yo las metí pensando en eso. Y... Triple Barrera. Este... Pues, la barrera es la barrera. Le paras el turno en seco a un Tear. Bueno, no tan en seco. Pero, pues, sí le quitas bastantes recursos. Y... Y se me hizo mejor que jugar Juicy o cualquier otra cosa. Creo que es más... Es más eficaz esta trampa que cualquier otra. Eh... A mi parecer, ¿verdad? Este... Pues, ese sería todo mi... Todo mi side deck. Mi extra deck. Mi main. Este... Ese sería, pues, todo mi deck. ¿Falta el extra? El extra. Ah, le falta el extra, ¿verdad? Ah, sí. Este... Ok. Del extra, de los splikes, jugué un sprint. El nuevo. Este... La verdad, en todo el torneo nunca lo marqué. Solamente lo jugué... Lo marqué en la final. Y, pues, estuvo rico. No... Cuando se necesita, ahí está. Y es importante. Entonces... Pues, yo creo que sí lo seguiría jugando. A pesar de que casi no lo conecto. Este... Doble elfo. Es más que obligatorio jugarlo a dos. Inclusive a tres podría estar... Podría estar muy bien. Si hubiera más espacio en el extra deck. Pero, pues, dos se me hace bien. No, la verdad, nunca ocupé el tercero. Pero hay veces en las que el duelo se extiende tanto que un tercero a veces sí hace falta. Pero, pues, a dos está bien. No, no creo que a más, este... Se necesite. Se necesite. Este... Dos gigan. Yo era de las personas que decía que un gigan era suficiente. Pero... Creo que con el paso del tiempo aprendí que dos gigan si es necesario. Y... Pues, sí. Sí, la verdad, sí es necesario. Y es muy... Es muy bueno el gigan. Este... De... De los Taddex Tribrigade. Jugué un Nancing Warrior. Un Dragon Lords. Esta es de mis cartas favoritas. Para bajar con el Tribrigade. Este... Porque sube la mano. Se quita lo que sea. Y... Y aparte gana 500 de ataque. No está muy mamado, pero... Inclusive se puede mandar el mismo. Y sube la mano. Entonces está muy roto. Este... Una Bird Burn. Casi no la bajo, pero... Pero cuando la bajo, pues, es obviamente para ir por Revolve. Una Fairy Hit. No tiene mucho sentido. Pero... Tiene que estar ahí. Tienes que jugarla. No... No puedes no jugarla. Un Omen. Al principio jugaba dos Omen. Pero nunca... A veces ni siquiera conectaba al primero. Entonces, pues... Lo corté y nada más jugué uno. Y pues... La verdad, nunca ocupé el... Nunca ocupé el segundo. Entonces... Pues se me hizo bastante bien a uno. Este... Un Dark. Este... Este Link. Este lo metí... Lo metí justo... Hace como dos días. Bueno, desde ayer lo metí. Lo probé. Y me gustó. Más por... Más por los... Por los Beastial. Que me ayudan a escalar. Y... Si tengo Zanahoria o Red, lo puedo bajar especial. Y en general está muy roto. Porque, pues... Si me toca Mirror, puedo revivir Blue. O puedo revivir Jet. Y hacer efectos. Entonces, pues, está muy bien. Inclusive, si me toca contra Tear. Puedo invocar una Merrill. Y después, este... Escalar a Gigant. O... Hacer otro Link. Este... Como Tej. Jugué Lambda. La verdad, se me hizo muy bueno. Lo marqué varias veces en el torneo. Y es de mis cartas favoritas. Porque... Me hace jugar más seguro. De hecho, contra el de Sworzol. El Sworzol, este... Quería bajarlo. Así hice una jugada normal de un Tribrigate. Y hice... Removí 4 y bajé... Bajé Omen. Le removí. Y quería hacer inmediatamente al Lambda. Con el Omen. Y con el... Con el Tribrigate. Pero, pues... No llegué a pensar que mi oponente tenía Nibiru. Y eso... Y me voló todo mi campo. Pero si lo hubiera bajado, yo tenía Gama en la mano. Entonces, pues, lo hubiera negado. Y... En general, pues, está muy roto. Este... Esos son todos los links. De XYZ, así genéricos. Jugué un 65. Eso lo marqué una vez en el... En el torneo. Pero en general... De hecho, también se lo marqué al Sworzol. Le quedaron 500. Y se lo bajé. Y se rindió. Entonces... Pues ya con ese ya estaba. Ya estaba hecha la... La tarea. Una Downer. La Cabalrea. Este antes no lo jugaba. Pero, pues... Sí se requiere, la neta. Porque... A veces quitarte un Gigant para tratar de hacer Zeus. Como que no está tan chido. Entonces, el Cabalrea. Si va de... Se me hace de ley, pues. Y... Pues un Zeus ultimado. Ahí para freciar un rato. Y el Zeus, pues, ya saben qué hace. Es el chido, ¿no? Ahí está. El deck profal de Diego. ¿Quieres mandar saludos, amigo? Sí. Quiero mandar saludos a mi novia. Este... Que la amo demasiado. Quiero mandar saludos a la banda. A la PA. Que patrocinó el deck. Pero, pues, pinche patrocinio culero. Pues, no... No hay cartas ultimadas. A más no poder. Falta una imperma ulti. Pues, tú sabes, ¿no? Cosas que tienen que mejorar. Este... Quiero mandar un saludo al Calavera. Que estuvimos testeando ahí, este... En la mañana. Bueno, estuvimos testeando toda la noche. Nos dormimos como hasta las seis de la mañana. El día de hoy. Y nos despertamos a las nueve. Y, pues, quiero mandar un saludo a toda la banda de León. Al Mikey. Al Irving. Al Penril. Este... Al Cristo. Y, pues, en general a toda la banda. Muchísimas gracias, amigo. Y muchas felicidades. ¡Ay! Aquí la tienes.